¿Cómo estás viendo en estas primeras jornadas la realización de esta agrochacra del NOA? Muy bien, la verdad que creo que a comparación de la otra expo, digamos, es un público que nos interesa más y es un público más enfocado en nuestro sector, digamos. La verdad que bien, muy buena convocatoria para estos primeros días, muy bien. ¿Cómo ustedes se evalúan este año en materia de comercialización? Bien, no solo este año, estamos planteando un nuevo desafío, que es una, abrir una sucursal más enfocada, un público un poco más doméstico y estamos hace tres meses con una nueva sucursal en Yerba Buena, en la avenida Presidente Perón y Salta, en el Open Plaza. Y bien, para ser los primeros meses, que era además los más abiertos en una época de temporada baja, bien, ahora tenemos que esperar el verano, que es nuestra época fuerte, digamos. Pero bien, el caso central, que nos dedicamos más a la parte agropecuaria, todo lo que es campo, maquinaria, la verdad que es un buen año. ¿Ha notado una diferencia respecto de años anteriores en lo que tiene que ver con la agricultura, en lo que es la comercialización y la consulta de los productores, por ejemplo? Sí, más que nada en lo que es la venta de semillas, nosotros vendemos semillas de maíz, digamos, tenemos nuevos productos en lo que es la marca Pioneer y eso está tomando mucha fuerza este año. ¿Cuántos años de trayectoria tiene en la región la concesionaria? La empresa, acá en Central, estamos hace 19 años y bueno, y acá en Llerabuena hace tres meses recién, pero bueno, es un nuevo desafío. ¿Cuáles son las proyecciones que hacia el futuro tienen por parte de la empresa? Bueno, ahora estamos abriendo un nuevo salón de venta en Casa Central, con el que esperamos dar un mejor servicio a los clientes y tener una mejor atención y bueno, y expandir nuestra sucursal de Llerabuena yendo a otros rubros más domésticos, más del uso común, diario. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes.